Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día. Lunes, 8 de octubre, episodio número 196, titulado Tan bueno, tan listo, sintonía y comenzamos. ¡Buenos días de nuevo! Comenzamos otras semanas, otro lunes más, aquí estamos, el mejor día de la semana en realidad. Pienso que todos los días son buenos, no solamente los lunes, pero sabes que quiero cambiar este concepto de que los lunes son pesados, que son malos, que volvemos a la rutina. Quitemos eso de la cabeza porque es el único día que te brinda dos días previos de descanso. Así que disfruta de este lunes igual que de cualquier otro día de la semana. Hoy quiero romper con otra absurda frase y creencia que está muy extendida. Esa de tan bueno que es, es tonto. Y así nos referimos a algunas personas. Ser bueno jamás puede significar ser tonto. No puede ser que el resultado de ser bondadoso con otros, de dar lo mejor de ti, de entregar todo lo que tienes a tu semejante, sea equivalente a ser tonto. Y si es así, hay que revisar el significado de tonto. Con esa creencia arraigada tal y como la tenemos hoy, es normal que las personas digan yo no quiero ser tonto. Es decir, yo no quiero ser bueno. Y asocien que siendo malos van a ser listos. Y cualquiera que haya caminado un poco por el gesto, por la acción de hacer mal al prójimo, sabe que muy de listos no debe ser cuando te hace sentir mal. Para ser bueno de verdad, de corazón puro con los demás. Y además, siendo reincidente, hay que ser muy pero que muy listo. Hay que ser muy poderoso y sentir muy dentro que aunque no te devuelvan lo que tú das, en nada va a afectar a tu autoestima. ¿De verdad crees que una persona bondadosa no se da cuenta cuando alguien se está aprovechando de su bondad? ¿Es mejor ser ruin y aprovecharte de la bondad de otro? ¿Es eso a lo que llamamos ser listo? El daño y el malestar profundo que va a sentir esa persona dentro, que se está aprovechando de otro, no tiene nada que ver con la paz y serenidad que siente el bondadoso al darlo todo. Las personas bondadosas son tremendamente pacientes, pues no solo no esperan recibir de vuelta nada de lo que entregan inmediatamente, sino que pueden pasarse toda la vida sin recibirlo y jamás van a decir nada. Las personas bondadosas solo ven dañada su autoestima cuando les acusan de ser tontos por ser tan buenos. Así que por favor, cuando veas a alguien muy bueno, nunca le digas que es tonto. Y la próxima vez que te cruces en la vida con alguien bueno, dile que es muy listo por ser así, porque está cumpliendo con su ser auténtico. En el fondo, de corazón todos somos buenos, lo que pasa que nos sentimos pequeños con tanta competencia y tanta turbulencia del mundo y creemos que siendo malos vamos a ser listos, pero es una auténtica locura y sabemos que no es así. Yo nunca he visto a una persona bondadosa o tonta, como le queráis llamar, que no te regale su mejor sonrisa con el simple hecho de saludarle. Ser bueno es ser listo, muy listo, porque se quiere a sí mismo y sabe que lo mejor de él le pertenece a los demás. Además, si otros se sienten tan pequeños, como decía antes, que creen que tienen que quitar y aprovecharse de los buenos, quizás ellos sean los verdaderos tontos de la historia. Así que hoy rompo una lanza por todas las personas buenas de corazón, sigan haciendo el bien. Seguir, porque es el camino de la felicidad. Da igual lo que otros digan, hacerlo. Bueno, pues esta es mi reflexión de hoy, rompiendo una lanza por la gente buena. En el fondo creo que todos somos buenos de corazón, pero creencias como esta hacen que nos desviemos del camino a veces. Así que te animo a ser bueno. Esta semana cumplimos el episodio 200. Es este viernes, sabes que estoy deseando, que quiero llenarlo con vuestras voces. Así que si estás al otro lado, mándame tu buena noticia. Esa pequeña buena noticia que te ha alegrado el día, sea presente o no. Pero hazlo porque vas a ayudar a construir un programa muy especial. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por valorarme, por dar 5 estrellas en iTunes, por hablar a más personas de energía positiva, por compartir. Bueno, cualquier gesto que hagas, gracias, porque es lo que hace que sigamos creciendo. Nos encontramos mañana martes y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!